Música Hola mis niñequitas y niñequitas, ¿cómo están? Aquí Zayaka Hanai, contando con un nuevo lespe del canal Y aquí estamos con Kibidrunam3 Y la verdad que ya nos falta poco para terminar este juego Porque ya nos queda poco, así es Y también recuerden que estamos haciendo el juego con su final verdadero Así que prepárense porque lo vamos a hacer Si se preguntan si estuve practicando, pues sí Pero no estos niveles, solamente el jefe final Para poder aprender el patrón y sin hacer save state Así es, porque este juego lo quiero hacerlo sin save state Así que por algo practique un poco antes el jefe final para poder hacerlo Pero como estamos en el RedDD, ya, pero no importa Así que, que más decirles Vamos a darle Let's go Ya Al parecer O... Espérate Nos tenemos que morir parece Ya, así lo tenemos que morir Ya, perfecto Ya A ver ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Bueno, ahora sí, disculpen si no hablaba Creo que ahora tenemos otra flor Que tenemos que evitar tocar Entonces ¿Cómo lo tenemos que hacer? Así es Así que ahora Lo vamos a hacer Si yo no he visto la guía todavía Es porque Yo la guía yo la veo después de grabar un Let's Play Así es Lo espero luego después A ver ¿Hay algo por aquí? No Uy, justito Ya, entonces vamos por la primera puerta Cuidado A ver A ver A ver A ver Vamos a ver Si aquí hay algo Vamos Kirby Kirbycito Kirbychito Vamos Kirby Ya Cinco vidas Uy Cuidado aquí Ya, ya Quiero que ya tenemos un laberinto por aquí Así No Supero Dejame adivinar aquí Ah Se podía ir ahí igual Ah Ya 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 Se podía Si, 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 si Si Ya 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 Yo pensé que no Osea Ya Disculpen por eso Ya, esa parte no lo sabía, no lo sabía, ya, si quieres ver, me voy a morir de nuevo, ya, vamos con las estrellitas, para evitar morir, wiii, vamos Kirby, si se puede Kirby, si se voy a morir de nuevo, último provecho, es estáno perder la musculatura porсон y ni錢罵es, es muy útil, si se puede ayudar a un equipo por sarca, entonces mirad eso, miguelo, el otro parque se toca, todo maravillosa, no tengo amor, si no esperando aquíabas و established lasising puesคumbre Ah, ya, 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 ya sé lo que hay que hacer aquí. Espérate. Ah, es de congelar. Aquí, eso es lo que hay que hacer. Cuidado, cae de aquí. A ver, que quiero revisar, por favor. No es necesario. Ya. Aquí, cuidado, sin dañar a las plantas. No, ¿qué hice? No, que acabo de cometer. Hice la planta. No te creo. Ya después cuando... Cuando hagamos ya el jefe de este mundo. Ya me imagino que se va a ver que lo hicimos. Sí, pues. Ah, pucha, ya voy a morir. ¡Pucha! ¿Por qué no lo vi? ¿Por qué no lo vi? Sí, error mío. Error mío. Ya. Vamos. Y ahora tenemos el hielo. Uy, es que hace mucho... Hace mucho frío. Pero yo no. Ya no, ya no, ya no confío. Obvio. Así que, ya saben que hacer. Pero... Calma, calma, que no pasa el cúnico. Pucha, que siempre me pasa cuando... Estoy haciendo esto. No, ya no. Ah, ya. Pero... Ay. Pero, pucha. Porque siempre choco. No entiendo. Siempre choco, 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 choco. Ah, y otra vez. O también me sigue pasando. No debería pasar. Ya. Ahora... Tendremos que saltar con el kirbisito. ¡Kirbisito! ¡Kirbisito! ¡Vamos! ¡Y dale con chocar, po! Es que sí. Es que yo ya sabía que yo iba a empezar a chocar. Uy, tal, tal, tal. Tal vez le fuerte el viento. Pucha. Y me sigo chocando. Ay, me sigo chocando. Me está diciendo que ya voy a morir. Cuidado. ¡No! No es justo. Ay, me sigo chocando. Pucha. Siempre me pasa lo mismo. Ah, no. Pero, en verdad que sí. En verdad que hicimos algo. Como si fuera así. Sí. Ya lo recuerdo. Sí, sí, sí. Pero eso fue porque... Teníamos que aprendernos el patrón. Pero... Chuta. Es que ahí tengo que mejorar en ese aspecto. Tengo que mejorar. Ahí. Vamos a ver si lo arruiné. A ver. Claro, sí. Porque aplaste la... Aplaste la flor. Lamentablemente la aplaste. Hay que hacerlo. Voy a colocar la más grande. No sé. Uy, mira. Este se parece a un metroid. A un metroid. A un metroid. Sí se parece. Ah, ya. Perfecto. Así que ya saben. Aquí se me viene algo. Se me viene algo. Así que ya saben que hacer gente. Sí. Oye. Oye la canción del primer nivel. Perfecto. Vamos a... Luchar... Con... Con... Coño... Oye la canción del primer nivel. Como decir... ¡Nuevecitas! ¡Un gato con las nubecitas! ¡Noooo! ¡Me tenía que morir! ¡Me quedan dos vidas! ¡Noooo! ¡Usta! ¡Siempre choco! ¡Siempre tengo el mismo problema! ¡Una y otra! ¡Y otra vez! ¡Choco todo el rato! ¡Es que me gusta la canción! ¡Porque está muy alegre! ¡Ay! ¡Sigo chocando! ¡Pero sigo chocando! ¡Siempre chocando! ¡No hay que morir! ¡Pero! ¡Pucha! ¡Ya! ¡Lalala! 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 en este lugar, sinceramente hay algo aquí? no se que hay aquí animalito, miren un gatito un pajarito uy este que uy el gato esta celoso el gato se pone celoso hay un gato hay dos y también, es verdad en este lugar no sé while ah ya ya, solamente era ver el petroide ah ya ya, era para que nos viera uy, que onda aqui? ah, tenemos que evitar eso tenemos que evitarlo ya uy, ya pero pero tenia que morir ay es para que? ah ya pero seguramente es para la misión espérate no 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 Va avanzando, va avanzando, va avanzando Vamos Vamos, vamos a pucar la渋étrica Vamos, vamos, vamos Me estás bromeando, pucha, que injusto Se lo dirás ¡Gracias! ¡Uy! ¿Qué? ¡Ah! ¡Era para Samus! ¡Ah! ¡Mira! ¡Está Samus! ¡Pucha Samus! ¡Perdón! ¡Ya te lo vamos a conseguir detrás de cámara! ¡Perdón! ¡No se lo conseguimos! ¡Pucha! ¡F! ¡Pongan F en el chat, gente! ¡Pongan F! ¡Vamos! ¡Ahora vamos con el chef! ¿En serio? ¿Con el chef? ¡Ohh! ¡Ya! ¡Perfecto! Así que prepárense, porque ahora vamos con el último nivel de este capítulo Para que se lo vea con todo esto. Todo, todo listo, todo listo. Así es. Así que... Vamos allá... ¡Lets go! Ya vamos a ver de qué trata este nivel. ¡Uy! Que esta bonito. Así de nieve. ¡Chupi! 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 ¡Ah! ¡No se puede! ¡Ya! ¡Cuidado! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Mira una puerta! ¡Ya! ¿Qué hacer aquí? ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡No quiero imaginar que sea este pájaro! ¡Buenísima! ¡Vamos pajaritos! ¡Vamos pajaritos! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¿En serio? ¿Campover? ¿Campover? ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Vamos! 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 Ah, ya, creo que se ve bonito el agua, se ve bonito, agüita de, uuuh, cuidado. Ay, pero por qué, ah, la pantalla te mata, ah, que gusto, no puede ser, la pantalla te Amaga. ¡Gracias! 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 ¿Dónde está el juego? ¡Gracias! Es bueno que la desvanecí para la sede! ¡Gracias! Ponte la sede o no! ¡Gracias! 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 cuidado ay, que me chocan ya, al fin llegue y ahora ah, ya perfecto, vamos a hacer esto ya bien vamos a hacer esto no, 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 no es difícil es normal esto así que hay que tener estrellitas 3 estrellitas buscar la estrellita vale la pena ya, ahora si uno ahí vamos ay, 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 ay eso ya, ya, ahora necesitamos salir de acá eso me sigo chocando cuidado bien ya ay, 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 ay pero cuidado Kirby hay que volar y ahora si A volar... Uy, la pato. Uy, veo que el escenario es bastante largo. Oh, ya. ¿Qué? Cuatro, cinco... Cinco. Gol. No, espérate. Ah, no, espérate. Ah, ya. Ya entendí. Tres. Uno, dos, tres. Ah, no, po. Tres. Oye, ¿qué onda? Esto no vale. No es justo, porque... Yo no quiero hacer esto, pero... Pero me tengo obligado. Ah, en serio. Estos minijuegos sí que lo tengo que hacer obligatoriamente con rebobinar. En serio. No tengo otra opción. No tengo otra opción. Y... Yo no tengo otra opción. Tres. 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 el dedo que te va a dar la imagen ¡que es la trajera cuando lo lleve a la caja! ¡que es una pieza que le han perdido a los espacios! ¡que tienes queargar a caja! ¡que no te la haré! ¡que deco que esto va a caer! ¡que es una mona que no se vea! ¡que era el culo de la gama! estuve cerquita mira, hicimos una misión y los dos anteriores no la hicimos porque no supimos cómo hacerla ya perfecto la misión que nos tenía este personaje en serio ya uno listo y lo logramos y lo hicimos bueno gente, aquí lo vamos a dejar y muchas gracias por vernos recuerden regalarme un pulgar arriba para más contenido porque si terminamos este juego al 100% ya saben que habrá un jefe así que prepárense para eso y los objetos que faltan se van a mostrar después cuando ya estemos haciendo el jefe del rey Dididi y listo así que muchas gracias y se me cuidan besitos para todos chau 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 llor chau 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 Gracias por ver el video.